The Loud House está llena de niños de todas las edades, los hemos visto pelearse entre ellos y hacerse bromas pesadas. Debido a esta gran variedad de edad, hay muchos chistes que solo adultos pueden entender, incluso hay episodios enteros que tus padres no aprobarían. Hoy, expondremos estos capítulos que no estaban hechos para niños, así que antes de ver el video, no te olvides de suscribirte para tener notificaciones sobre los próximos videos que hagamos. Ahora sí, comencemos. All is for love Este capítulo no va a parecer tan controversial, aunque lo incluimos porque definitivamente hay temáticas del capítulo que los padres podrían prohibir. Como el nombre lo menciona, el episodio se concentra en el amor. En esta, todos los niños reciben una carta anónima para El Loud. Esto crea un gran problema, ya que el misterioso mensajero puede estarle hablando a cualquiera de los hermanos o hermanas. Recordemos que todos los nombres empiezan con L. Ante esta gran duda, todos deciden darle señales a sus crushes, haciéndoles saber que recibieron su carta de amor. Bueno, no todos. Luna es demasiado tímida para acercarse a la persona que le gusta, Sam. Las cartas no paran de llegar, cada vez con más detalles. En una de estas, la carta menciona dulces sonidos y todo lo británico. Estas líneas obviamente refieren a Luna. Con toda la emoción del mundo, los hermanos se dirigen al restaurante británico para conocer al misterioso mensajero. Resulta que las cartas no son en realidad anónimas, sino que son de sus padres. Al parecer, se enviaban cartas de amor entre ellos. Sin embargo, esto no es lo extraño del capítulo. Es más que todo las implicaciones. Si un niño recibe una carta anónima que le dice que vayan a un restaurante, sus padres deberían enterarse. Haciéndole así, un capítulo un poco extraño y un poco peligroso para los niños. Al inicio de este capítulo, hay un chiste inapropiado que muchos padres desaprobarían. Lincoln es amonestado por su madre ya que pasa todo el día jugando videojuegos. Incluso cuando está afuera, se distrae por una sala de videojuegos. La madre de Lincoln toma medidas y le obliga a hacer ejercicio junto a ella. Cuando ambos están saltando frente al televisor, se puede ver claramente el desvío en la mirada de Lincoln. Si pusieras pausa en ese momento, el episodio parece demasiado inapropiado. Segundos después, nos damos cuenta que Lincoln tiene una historieta oculta en la espalda de su madre. Lo que tanto le llamaba la atención era la historieta, y no lo otro que pensábamos. Froot Wild El episodio es un inocente, pero que no te engañe. La temática es particularmente asquerosa. En este capítulo, Mr. Johnson le dice a la clase que tiene que disecar una rana, algo que muchas escuelas hacen para demostrar qué es lo que hay adentro. Obviamente, esta no es la excepción en esta escuela. Mientras que Lincoln está emocionado por la tarea, Lana demuestra su preocupación. Incluso cuenta cómo conoció a su mascota rana, y especifica que las ranas son mucho más geniales desde afuera que por dentro. Gracias a sus comentarios, Lincoln decide planear un plan de rescate. La misión es salvar a todas las ranas que iban a disecar en la clase. Pero al final del episodio, ambos logran salvar a todas las ranas. Incluso logran construir una especie de santuario para ellas en clase. Justo en la última escena, uno de los niños apunta a las ranas y pregunta lo que están haciendo. Lo dice en un tono inocente y refiriéndose a dos ranas en particular que estaban muy cercanas. Horrorificada, la profesora trata de tapar el acto. Hand Me Downer El episodio en sí tiene un importante mensaje para los niños. Pero hay un detalle sobre Lori que no te dejará verla de la misma forma. La historia empieza cuando Lincoln recibe una bicicleta usada de Lori. Lamentablemente, la bicicleta es demasiado rosada para él. Así que decide sacarla de Link en reemplazo. Cuando está afuera, la bicicleta es robada. Como mencioné, el mensaje es importante, en especial si tienes hermanos o hermanas. Cuando te dan algo usado, muchas veces tienes que adecuarte o personalizarlo a tu gusto. Lincoln acusa a su hermana Lori de que nunca tuvo que lidiar con cosas como estas. Ya saben por qué es la mayor. En esta situación, Lori le comparte a Lincoln un importante dato que realmente no queríamos saber. Lori revela que su icónico polo azul es en realidad la antigua faja de su madre. Todas las demás hermanas la ven con un poco de asco. Y es que una faja es una ropa interior que se usa tipo corset para alinear el cuerpo. Lori está literalmente usando la ropa interior de su madre como camiseta. Es honestamente un dato que no necesitaba saber. Y ahora no puedo volver a ver a Lori de la misma forma que antes. Space Invader De hecho, el capítulo no tiene una situación muy inapropiada. Lo único que envió este episodio a esta lista es el chiste inapropiado al final del capítulo. Uno que de hecho fue censurado en la versión británica. Todo comienza con una gran pelea entre Link y Lucy. Ambos tienen una disputa y deciden separarse. Para ser más específicos, Link decide mudarse al cuarto de Lincoln. Una vez ahí, Link empieza a mover todos sus objetos. La cara de Lincoln lo dice todo. Cuando Link menciona que faltan pelotas en ese cuarto, obviamente el chiste es literal. Pero la gran pausa en el medio dice lo contrario. Como mencioné antes, el chiste y la gran pausa fueron removidos en la versión británica. Puts him out La historia es relativamente inocente, pero estoy seguro que muchos padres tienen algo que decir contra este episodio. En especial, porque todo el capítulo se relaciona a las malas palabras. Cuando los padres se van a comprar una nueva corbata, los niños deciden ver la televisión. Mientras todos están reunidos, Lily deja salir una palabra un poco inapropiada. Un insulto para ser más específico. Algo que dices cuando estás enojado. Y eso no es todo. Al parecer, la bebé aprendió las palabras de sus hermanas y hermanos. Esto se remarca más cuando vemos al resto de la familia exclamando esta palabra cuando están enojados. Obviamente, el capítulo tiene un buen mensaje. Los niños aprenden a comportarse mejor para que Lily no aprenda malos hábitos. Es gracioso ver a toda la familia en pánico cuando escuchan la palabra de Lily. Serial Offender Este episodio es definitivamente interesante. En especial porque la temática se relaciona al comportamiento de los niños en lugares públicos. Con una familia tan grande, es casi imposible mantener tu atención en todos. Esta es una rápida receta para el desastre. A pesar de esto, cuando Lincoln le pide a su madre ir a comprar el nuevo cereal, ella no se opone. Aunque al inicio Lincoln se supone que iba a comprar solo, las hermanas se unen en la aventura. Obviamente, el caos no demora en llegar. En una de las escenas, también se puede escuchar a Link diciendo un juego de palabras que se asemeja mucho a una mala palabra. En general, el comportamiento en la tienda y todos los desastres que provoca, es la razón por la que este episodio esté en esta lista. Back in Black Nickelodeon logró ocultar varios chistes inapropiados en este capítulo. Esa es la principal razón por la que creemos que el episodio no fue destinado para niños. En la primera escena de Back in Black, Rusty hace un chiste sobre el planetario de Lincoln. Cuando llega a la casa de Lincoln, él pregunta por Urano. Rusty no duda en responder que siempre le lleva puesto. Mientras va avanzando el episodio, nos damos cuenta que Lucy se enamora de Rocky. Tal vez tiene un enamoramiento demasiado intenso. Entre los chistes de Rusty y el comportamiento obsesivo de Lucy, el capítulo llega a esta lista. Get the Message El capítulo en general tiene cosas raras, en especial al inicio, cuando Lincoln tiene que luchar contra zombies en un juego de realidad virtual. Para derrotar a sus enemigos, Lincoln acumula el poder del baile. Lo raro es que la escena incluye a Lincoln twerkeando en nuestras caras. Mientras vemos esto, Lincoln dice que el zombie sentirá su twerk. También insulta al zombie. Definitivamente hay algo raro en ver a Lincoln bailando de esa forma. Además, que vemos a Lincoln bailar por toda la casa. Incluso llega hasta el cuarto de Lori con su poderoso baile. Obviamente, Lori no está muy contenta con lo que acaba de pasar. Enough is enough Finalmente, el episodio que definitivamente no fue hecho para niños, es el capítulo que ni siquiera se transmitió. Este es el misterioso capítulo que fue descartado de la primera temporada antes de la producción final. Esto puede ser simplemente una teoría o un invento de algún fan. Pero dejaremos esto a tu juicio. Al parecer, el episodio era un poco más oscuro que los demás. Comienza con Lynn burlándose de Lincoln, algo que parece un poco común en la familia. Pero, esta vez Lincoln responde con gritos y muchos insultos. Supuestamente, el capítulo termina en un asesinato. Obviamente, la historia, si es que es cierta, fue rápidamente descartada. Sería demasiado serio tratar con algo así. Y eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse para recibir más videos similares en un futuro. Yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.